Están todos adentro, molesta el once, Sian y Pi. Arranca los competidores, la alargada es bastante pareja, viene rápidamente Ready to Room a tomar el primer lugar, ataca Kukulkan por la parte central de la cancha, se acomoda en el segundo, en el tercero, Zephyr Train, en el cuarto intenta meterse en la pelea por el centro, el siete, el ejemplar, Crafty Artist, más atrás intenta meterse por la parte interna, Bao Bandi, luego se viene quedando por la parte central de la cancha, Sian y Pi, luego mejora el dos, el ejemplar, Perlier junto al número ocho, Dave Perlman, dejando en los últimos lugares al seis, Giant Viking, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, pasó Kukulkan a la punta, Ready to Room queda segundo, Crafty Artist, en el tercer lugar, en el cuarto mejora, Zephyr Train por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, vuelve a la pelea Ready to Room contra Kukulkan, que se defiende, domina Kukulkan, insiste, Ready to Room por la parte interior de la cancha y vuelve a la punta, Kukulkan trata de resistirse por el centro y viene volando por la parte externa, Crafty Artist, Crafty Artist contra Kukulkan, Crafty Artist, inmenso por fuera con Trevor McCarty, el líder de la estadística con otra victoria más, ganó Crafty Artist, segundo, Ready to Room, tercero, Kukulkan, cuarto para Aulance Sain.